Para los que quieren saber la verdad sobre la Trinidad. Primeramente, este video no es para debatir sobre si crees en la Trinidad o no. Simplemente para revelar el verdadero origen de dicha doctrina. Cinco años de investigación intensiva produjo los resultados de hoy. Nuestra historia comienza en la ciudad de Alejandría, Egipto, en el siglo I. Un judío filósofo griego llamado Filo de Alejandría enseñaba el Antiguo Testamento usando la interpretación alegórica. Usando ese método, ese hombre pagano enseñaba que Dios era uno, pero tenía dos seres divinos siempre a su lado. Inclusive, les llamaba a Dios y a sus dos seres divinos, personas. Sus escritos relatan que Génesis 1.26, hagamos al hombre en nuestra imagen, se refería a tres creadores. Este filósofo fue también el primero en enseñar que en Génesis 18, Dios y sus dos seres divinos aparecieron a Abraham. Enseñó muchas cosas más acerca de su Trinidad filosófica. También enseñó que el Logos filosófico era el segundo Dios. Bueno, a todo esto, ¿qué tiene que ver este hombre con la Trinidad de hoy en día? Sabemos que los libros de Filo fueron conservados por los padres católicos. También sabemos que desde Ignacio de Antioquía hasta Atanasio, sus ideas fueron reproducidas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los padres apostólicos católicos del siglo II tomaron las ideas de Filo y por ellas construyeron la doctrina de la Trinidad. Que los padres católicos inventaron el dogma de la Santísima Trinidad a través de las enseñanzas de Filo y nada con la Biblia. Increíble. Sí, señores y señoras, Filo de Alejandría, creador de la Trinidad Católica. Gracias por ver el video.